El Ayuntamiento de Albacete ha habilitado el pabellón polideportivo Jorge Juan como espacio para que las personas sin hogar puedan pasar estos días en los que se han prohibido los desplazamientos por la calle durante el estado de alarma. Este dispositivo se ha habilitado una vez que el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar ha completado sus plazas. En este centro se ha suspendido el servicio que permitía a los transeúntes ir allí a dormir únicamente. El Ayuntamiento de Albacete ha contado con la colaboración de Cruz Roja Española para poner en marcha este dispositivo habilitado en el pabellón Jorge Juan, que de entrada tiene 20 plazas para dormir y ofrece los servicios de ducha, higiene y alimentación. El consistorio también ha tomado medidas relacionadas con servicios sociales. Se abrirán este miércoles las puertas del Colegio Feria para poder facilitar menús a los escolares con una beca de comedor escolar. Los menús no se tomarán en el comedor, sino que serán entregados a las familias entre la 1 y las 2 de la tarde. Este servicio se ha habilitado este miércoles y se suministrará alimentos a 1.700 niños.